¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy les traigo otro duelo narrado, esta vez utilizando mi deck de Magnet Warrior y me voy a estar enfrentando contra el Melodius Danger Shadow de mi novia Sophie. En el video vamos a estar revisando este mismo duelo, vamos a comentar un poco sobre las jugadas, toma de decisiones, hablaremos sobre los decks, algunas jugadas que pudieron haber hecho diferencias considerables y muchas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar, si llega a haber alguna jugada ilegal o en algún punto se pudo haber hecho algún combo o alguna toma de decisión mucho mejor, por favor, déjalo en los comentarios. Muy bien, primero vamos a hablar un poquito sobre estos mismos decks. Por la parte de los Magnet Warrior es un deck bastante clásico, es un deck incluso de anime, recientemente tuvo soporte en el Kings Court. Por la parte de Melodius es un deck orientado a fusión, es un arquetipo de monstruos tipo Fae Lee de atributo de luz y este arquetipo lastimosamente no ha tenido soporte desde hace algunos 5 años, por lo cual se necesitan múltiples motores para poder estar ayudándolo. Vamos a empezar mi turno poniendo el campo de los Magnet Warrior, que es el Magnetic Field boca abajo y luego vamos a empezar a utilizar la carta Danger, específicamente Mothman. La decisión de estar utilizando a Mothman es porque es un monstruo nivel 4 y me permite poder enviar piezas al cementerio y también poder tener cierto cuerpo en campo para poder armar mis jugadas. Al momento de estar resolviendo a Danger Mothman, vamos a estar enviando a Alpha al cementerio y vamos a robar Magnet Induction. Esto va a poder extender incluso mucho más los combos. Vamos ahora a remover desde el cementerio Alpha para poder invocar a Gigantes. Hay que recordar que Gigantes no está iniciando una cadena, simplemente estamos removiendo el monstruo y lo vamos a poder invocar. Y luego vamos a utilizar nuestros dos monstruos para la invocación de Gallant Granite. Este es un monstruo genérico de rango 4 que tiene dos efectos bastante útiles. Uno, nos permite quitar un material para poder añadir un monstruo tipo roca del deck a la mano. Con esto podemos añadirnos prácticamente cualquier nombre desde el deck e incluso podríamos estarnos añadiendo otras piezas como Nibiru. Vamos a continuar utilizando Magnetic Field. Vamos a invocar de manera normal a Delta, vamos a activar su efecto. En su invocación normal o especial permite estar enviando un monstruo Magnet desde nuestro deck al cementerio. Esto podría parecer un poco extraño, pero es para poder tener las piezas de Berserkion o como lo vamos a hacer justo aquí, con el campo magnético para poder estar reviviendo la pieza. Vamos a activar el efecto, vamos a seleccionar a Beta en cementerio para poderlo estar invocando de vuelta al campo. Vamos a activar el efecto para podernos estar buscando la pieza y vamos a recuperar el mismo Alpha que perdimos al inicio del combo. Vamos a continuar con Magnet Induction, que es la adición que tuvimos con King's Court. Nos permite estar invocando un Magnet Warrior desde el deck, pero tiene que ser un nombre diferente a los monstruos que ya tenemos en campo. Para esto vamos a invocar a Gamma y con esto nos vamos a invocar al Alpha que teníamos en mano. Alpha cuando está cayendo nos va a poder buscar un Magna Warrior, que son específicamente Berserkion y Valkyrion. Hay que recordar que por el efecto del Magnet Induction, ahora todos nuestros monstruos Magnet y Magna no pueden ser destruidos por el resto del turno. Esto acaba siendo una protección bastante útil, no obstante hay muchos momentos donde Berserkion queremos que sea destruido, queremos chocarlo en batalla para poder sacar el máximo provecho de esto. Vamos a utilizar dos materiales en campo que acaban siendo Gamma y Delta para la invocación de la IP Mascarena. Tenemos muchísimos cuerpos para poder pasar al turno del oponente fácilmente. Vamos a quedarnos con el Twin Twister en mano y vamos a conceder el turno. Para el robo de Sophie está abriendo con Danger Nessie, va a colocar Monster Reborn en el campo antes de empezar a activar los efectos de los mismos Danger. Primero va a empezar con Danger Bigfoot, este es un monstruo gigantesco, podría estar poniendo presión a nuestro campo, vamos a estar utilizando el dado para poder hacer esto mismo. Antes de eso vamos a encadenar los efectos de Beta y de Alpha que son exactamente los mismos, que son que podemos tributar el mismo monstruo para poder invocar un monstruo Magnet Warrior de nivel 4 inferior desde el deck al campo. Con esto vamos a estar invocando primero a Delta y luego vamos a estar invocando los monstruos de Vainilla. Precisamente la importancia de utilizar estos para poder tener muchas más opciones para Berserkion. Al estar resolviendo el efecto de Bigfoot vamos a estarle dando este mismo, lo cual es bueno ya que no está generando el robo. No obstante por el efecto de Bigfoot va a poder seleccionar el campo magnético y es una carta que voy a estar comentando que va a acabar siendo increíblemente importante. Vamos a estar encadenando el efecto de Delta, como fue invocado de manera normal o especial nos permite estar enviando cualquier monstruo Magnet desde nuestro deck al cementerio. Y luego vamos a estarle encadenando el efecto de Life y Mascherena para poder estar haciendo la invocación de Link en el turno del oponente. Vamos a resolver, vamos a estar poniendo a Polousa con 3 materiales, significa que es de 2.400 de ataque, tiene 3 negaciones. Vamos a resolver el efecto de Delta, vamos a estar enviando a Alpha, el de Vainilla, desde nuestro deck al cementerio y luego vamos a resolver el efecto de Bigfoot para destruir Magnetic Field. Vamos a esperar a ver qué es lo que hace Sophie. Va a estar revelando otra carta Danger, que en este caso es Danger Thunderbird. Va a revolver las mismas cartas y acabamos tirando Jackalope. Se invoca Thunderbird, va a robar por este mismo efecto. Luego, efecto de Jackalope, ya que fue descartado, le permite estar invocando un monstruo Danger directamente desde el deck, directamente al campo. Con este se va a estar invocando una copia de Danger Nessie, ya tiene 2 monstruos, ya podría empezar a hacer algunas jugadas de Link y vamos a ver qué es lo que acaba procediendo. Va a ser Normal Summon de Sonata, este es un monstruo bastante peculiar porque normalmente este lo queremos invocar cuando ya tenemos presencia de ciertos monstruos en campo, específicamente de su arquetipo. Va a utilizar los 3 monstruos para una invocación de Link, va a estar yendo por el Black Luster Soldier Soldier of Chaos. Esta carta es increíblemente potente. Gracias a que fue invocado por Link, utilizando un monstruo a nivel 7 o superior, no puede ser seleccionado por efectos de cartas, lo cual nos va a poner muchos problemas para poder pasarle encima. Luego va a seguir removiendo un monstruo de atributo de luz y de oscuridad en cementerio para poder invocar al Black Luster Soldier en Boy of the Beginning. Esta es la versión original, va a estar cayendo al mismo campo, va a continuar con Monster Reborn, seleccionando a Bigfoot en campo. Con esto tiene prácticamente suficiente para poder estar acabando el duelo. Va a proceder a fase de batalla con el Black Luster Soldier, va a estar atacando a Polousa, lo que nos va a hacer 600 de daño. Va a activar el efecto de su Black Luster Soldier, que le permite activar uno de 3 efectos, que es poder ganar 1500 de ataque permanentemente, poder hacer un segundo ataque en fase de batalla al siguiente turno, o poder remover una carta en campo sin estar haciendo target. Va a estar utilizando el efecto de ganar ataque, se hace un monstruo de 4500, que es otro de esos aspectos que acaban siendo fundamentales para lo que va a acabar siendo este duelo. Va a utilizar luego al Black Luster Soldier para poder atacar al Galant Red Knight. Ya que destruyó un monstruo por batalla, va a activar su efecto, le permite poder atacar de forma consecutiva otra vez con este mismo, nos va a hacer 3000 de daño, y por último va a estar atacando con Bigfoot para podernos hacer otros 3000. Nos acaba dejando en 700 puntos. Va a conceder el turno, vamos a robar, tenemos a Berserkion, tenemos Twin Twister en mano, tenemos una copia de Gamma, así que vamos a ver qué podemos hacer con esto mismo. Primero vamos a empezar el turno removiendo alfabet y Gamma de los electromagnéticos en cementerio para poder invocar a Berserkion. Este es el requerimiento de invocación. Luego vamos a activar el efecto de Berserkion, que podemos remover un monstruo Magnet Warrior de nivel 4 inferior en cementerio para poder seleccionar una carta en campo y poderla destruir. Este es un efecto tipo a Cotoker, no es una vez por turno y puede ser tantas veces como lo podamos hacer. El costo es estar removiendo, pero considerando cuántas cartas de este arquetipo jugamos para este mismo team, es algo que podemos hacer simplemente. Lastimosamente Black Cluster Soldier es un monstruo gigantesco, vamos a setear Twin Twister antes de pasar el turno y vamos a pasar a este mismo. Hablando un poco sobre la versión de Melodius Shadow Danger, está utilizando dos motores para poder estar utilizando este mismo. Melodius es un arquetipo que sugiere un juego de control, no obstante gracias a los motores lo puede estar orientando a un juego muchísimo más agresivo y también le puede abrir muchísimas jugadas de Link. Va a pasar a fase de batalla, va a utilizar a Black Cluster Soldier para poder atacar a Berserkion. Berserkion cuando es destruido en nuestro control, no importa si es por batalla o por efecto, nos permite estar seleccionando los tres monstruos que nos pide para poder invocarlo, de las cartas removidas para poderlas invocar de vuelta al campo. Por la parte de Black Cluster Soldier de Sophie, va a acabar utilizando el efecto de poder remover una carta, entonces vamos a estar resolviendo, vamos a remover Twin Twister y luego vamos a estar invocando los tres monstruos electromagnéticos directamente de las removidas al campo. Ya que son invocados al mismo tiempo, como cadena 1 vamos a utilizar alfa, como cadena 2 vamos a utilizar a beta, beta nos va a permitir buscarnos un monstruo electromagnético, tendría que ser alfa y si ya tenemos algún monstruo en mano, podríamos utilizar a gamma para poder generar una extensión y por la parte de alfa estaría buscando idealmente a Berserkion o Valkyrion en caso de que podamos tener acceso fácilmente a la fusión. Antes de que acabe el turno de Sophie, vamos a utilizar el efecto de gamma para poderlo tributar e estar invocando un monstruo magnet directamente desde nuestro deck directamente al campo y vamos a traernos a beta, ya que estamos utilizando prácticamente todas las copias de Delta. Va a conceder el turno, vamos a estar robando a Sentry Soldier of Stone, es una buena carta, no obstante tenemos muchos problemas con el Black Cluster Soldier porque a este monstruo no se le puede hacer target y el deck de Magnet Warrior y o específicamente esta misma construcción es bastante buena, pero siempre y cuando no nos encontremos con alguna inmunidad de este tipo. Vamos a colocar al Sentry Soldier en modo de defensa boca abajo, vamos a pasar a beta también a defensa y vamos a conceder el turno. Para el turno de Sophie va a estar robando Shadow Fusion, va a estar activando esta misma, va a estar utilizando los materiales en su mano ya que no controlamos un monstruo al extra deck y va a estar invocando a el Shadow Wendy. Como cadena 1 va a estar utilizando a ReShadow Wendy para poder invocar algo directamente desde el deck, como cadena 2 va a utilizar a Shadow Beast para poder robar una carta. Aquí vale la pena hacer la nota de que debió haber hecho primero el efecto de Beast y luego el efecto de ReShadow Wendy específicamente porque llega a suceder que si hacemos el robo antes de utilizar el efecto de Wendy podríamos estar robando la pieza que queremos en campo y después el efecto de Wendy no acabaría siendo tan potente. Para el efecto de Wendy va a estar trayendo a Shadow Dragon en modo de defensa boca abajo. Para los efectos de Shadow Dragon si es por volteo permite regresar una carta del control del oponente de vuelta a la mano o si cae al cementerio por efecto permite destruir una carta de Magio Trampal de las cuales no tenemos actualmente. Para esa fase de batalla va a atacar con el Shadow Winda a Alpha ya no tenemos blancos en deck por lo cual ya no podemos estar haciendo el tag de los mismos. Luego va a utilizar al Black Luster Soldier para poder atacar a Beta ya que lo destruyó por batalla va a activar el efecto de poder remover una carta y va a remover nuestro monstruo boca abajo que acabó siendo el Sentry Soldier of Stone. Va a acabar pasando el turno vamos a robar otra copia de este mismo no tenemos en realidad muchas jugadas pero vamos a remover otra vez a los Electromagnet Warriors para poder estar invocando a Berserkion. Estamos bastante bajos de puntos de vida así que necesitamos estar generando defensas. Vamos a poner a Sentry Soldier of Stone en el campo en modo de defensa boca abajo vamos a utilizar el efecto de nuestro Berserkion para poder seleccionar una carta en campo hay que mencionar que la carta en campo no tiene que estar boca arriba o boca abajo y vamos a destruir al dragón no tenemos magias y trampas así que el efecto de dragón simplemente no se va a aplicar. Para el robo de Sophie va a ser Foolish Burial va a activar este mismo es una carta excelente específicamente en el deck porque puede enviar prácticamente cualquier nombre de Shadol que vaya a necesitar va a estar enviando a Beast para poder estar generando un robo y va a estar robando con esto a Danger Tsuchinoko. Luego va a revelar a Danger Bigfoot en mano para poder estar utilizando su efecto y ya que sabemos que robó a Danger Tsuchinoko va a acabar perdiendo una invocación especial no obstante puede estar poniendo un cuerpo gigantesco en campo que es exactamente lo que acaba sucediendo. Si invoca Bigfoot normalmente Shadolish Burial se invocaría pero debido a que está Winda en campo entonces no hay mucho más. Para la carta que robó acaba siendo el Super Team Body Force Unite una excelente carta de tipo tech una carta de trampa una carta muy subestimada va a pasar a fase de batalla con Winda va a estar atacando a Beta nuestro monstruo de vainilla con el Black Luster Soldier va a atacar a Berserkion a Q también cometió un error aquí debió haber atacado al monstruo boca abajo para poder haber removido a Berserkion con el efecto de Black Luster Soldier como cadena 1 se va a resolver el efecto de Black Luster Soldier para poder remover como cadena 2 el efecto de Berserkion para poder tener de las cartas removidas otra vez a nuestros monstruos electromagnéticos que acaban siendo Alpha, Beta y Gamma y otra vez vamos a estar sacando provecho de los mismos va a acabar siendo como cadena 1 Alpha como cadena 2 Beta y si tuviéramos un monstruo magnet en mano podríamos sacar un poco de provecho precisamente del efecto de Gamma vamos a resolver los efectos vamos a estarnos agregando las cartas a la mano vamos a partir el deck y luego va a estar procediendo a atacar con Danger Bigfoot a nuestro Beta para solamente dejarnos dos cuerpos antes de pasar el turno va a colocar la Super Team Body Force Unite boca abajo en su campo y nos va a conceder el turno vamos a robar por turno Alpha no necesitamos más piezas solamente necesitamos una forma de poder quitarnos a Black Luster Soldier pero no tenemos nada en el Extradec actualmente que pueda hacer esto y la única carta que puede lidiar con este mismo acaba siendo el Magnetic Field que precisamente perdimos al inicio del duelo vamos a poner boca abajo a Gamma vamos a pasar el turno realmente no hay mucho que podamos estar haciendo por robo va a estar robando a Sonata está pensando un poco sobre que es lo que va a utilizar va a activar el Super Team Body Force Unite seleccionando un monstruo boca arriba en el campo para poder invocar un monstruo de la mano del cementerio con el mismo tipo y acaba seleccionando al Black Luster de Link para poder invocar a su propio Black Luster Soldier en cementerio y esto es legal ya que previamente había sido invocado con éxito va a activar el efecto del Black Luster Soldier para poder seleccionar un monstruo en el campo y poder remover pero no va a poder atacar este mismo turno va a seleccionar la carta boca abajo está jugando con mucha precaución va a pasar a fase de batalla va a atacar con el Black Luster Soldier para destruir a Alpha va a remover a Gamma y simplemente tiene que estar atacando con Winda y eso acaba siendo todo el juego tuvimos una excelente mano hablando por la parte de los Magnet Warrior pero el problema es que no tenemos formas de poder llevarnos al Black Luster Soldier al menos no cuando ya es un monstruo de 4500 y específicamente no se le puede estar haciendo target si quieren ver muchos más duelos utilizando el híbrido de Melodius Danger Shadow que está utilizando mi novia les recomiendo que pasen a su canal allí tiene varios duelos allí tiene el mismo perfil y pueden estar viendo un poco más de cómo se desempeña este mismo vamos a empezar el mismo duelo ya que el deck de Sophie es muy agresivo está orientado a ir segundo por lo cual vamos a hacer que vaya primero en la esperanza de que pueda trabarse o que simplemente podamos romper el campo más fácilmente va a estar empezando con Nostinato este es el Shadow Fusion de los mismos Melodius solamente que pide que no tengamos monstruos en campo con esto va a poder enviar dos piezas al cementerio para poderse estar invocando a Bloom Diva Bloom Diva acaba siendo un monstruo que tiene una muy buena protección específicamente por batalla e incluso si está peleando contra monstruos más grandes que ella nos va a acabar haciendo daño va a ser una carta fundamental para lo que va a acabar siendo el duelo va a seguir utilizando el Shadow Fusion para poder utilizar cartas en mano va a estar utilizando un nombre Shadow y a su Danger Jackalop para poder invocar al Shadow Winda ahora solamente podemos hacer una invocación por el resto del turno ambos jugadores va a utilizar el efecto de Shadow Squamata que fue el cuerpo que utilizó para la invocación del Winda va a estar enviando otra carta Danger al cementerio que acaba siendo Beast va a utilizar el efecto de Beast para poder robar una carta y va a estar robando Shadow Fusion con esto no tiene más jugadas por ahora así que nos va a acabar concediendo el turno para nuestro robo estamos robando a Beta es una buena carta para empezar no obstante Winda nos está limitando muchísimo vamos a empezar el turno siendo Normal Summon de Alpha vamos a activar el efecto para podernos estar agregando un monstruo Magna y específicamente tenemos que estarnos agregando a Berserkion luego vamos a seguir utilizando Tice of the Breath vamos a pagar 2000 puntos de vida luego vamos a seleccionar Alpha para poder invocar dos monstruos del mismo atributo y del mismo nivel pero nombre diferente directamente desde el Decal Camp con esto nos vamos a estar invocando al Sentry Soldier of Stone y a Beta Beta como está siendo invocado de manera especial nos va a poder estar buscando un monstruo Magna y si tienen la duda de por qué se pudo resolver el Tice of the Breath cuando está invocando dos monstruos con la presencia de Winda es que esta invocación es simultánea por ello sí puede pasar este mismo efecto no tenemos muchas más jugadas así que vamos a estar activando el Magnetic Field para poder estar pasando el turno y que tenga cierta presión si es que quiere pasar a fase de batalla para el robo de Sophie va a estar abriendo con Danger Bigfoot se está pensando qué es lo que quiere hacer la jugada está revisando cuál es el efecto del Magnetic Field que esta carta va a ser muy importante ya que es la única forma que tenemos para poder llevarnos al Black Luster Soldier luego va a acabar colocando primero Shadow Fusion y luego Allure of Darkness para luego pasar a activar el efecto de Danger Bigfoot ya que su única carta en mano se va a asegurar que esta va a caer al cementerio y va a activar el efecto para poder destruir nuestro campo de nuevo no tenemos la única carta que nos permite estarnos quitando al Black Luster Soldier y esto va a acabar siendo fundamental para lo que va a acabar siendo el duel va a pasar a fase de batalla va a utilizar al Shadow Winda para poder estar atacando a Beta vamos a activar el efecto de Beta para tributarlo para poder invocar un Monstro Magnet directamente desde el deck con esto vamos a invocar nuestra Delta el efecto de Delta como fue invocado de manera normal o especial nos permite enviar a Gamma ya tenemos los 3 Electro Magnet Warrior en cementerio así que incluso si solamente podemos hacer una invocación especial para nuestro turno ya podemos estar poniendo a Berserkion y vamos a poder poner mucha más presión al oponente debido a que cambió el objetivo al cual estaba pensando atacar originalmente puede cambiar de target va a utilizar ahora a Winda para poder estar atacando a Alpha nos van a pasar 500 de daño luego va a utilizar a Bloom Diva para poder atacar a Delta y aquí valdría la pena hablar un poco sobre Bloom Diva Bloom Diva no puede ser destruido por batalla y si pelea con un monstruo que fue invocado de manera especial puede hacer al oponente en daño la diferencia de ataque aún si está atacando a un monstruo en modo de defensa lo que va a estar revisando es la diferencia de ataque normalmente aquí se haría 400 de daño ella misma pero por el efecto continuo de Diva no va a suceder y en cambio nos va a estar haciendo 600 por la diferencia de los 1000 puntos de ataque de Diva y los 1600 de Delta y después de hacer esto puede destruir nuestro monstruo y es exactamente lo que va a acabar sucediendo nos va a pasar el turno vamos a estar robando a Doki Doki no tenemos formas de poder hacer combo necesitamos primero quitarnos a Winda vamos a empezar utilizando a Beta como Normal Summon vamos a activar el efecto para podernos agregar un monstruo Magnet vamos a estarnos buscando con esto Alpha tenemos dos monstruos de nivel 3 en campo y solamente tenemos una invocación especial vamos a utilizar estos dos para poder estar invocando al Gorgoning Guardian que es un monstruo de Xixi que solamente se puede hacer con dos monstruos roca de nivel 3 es un monstruo bastante potente como un efecto rápido permite seleccionar un monstruo al oponente negar sus efectos y hacer que su ataque se haga de 0 y también su segundo efecto permite seleccionar un monstruo en el campo con 0 de ataque y destruirlo con esto podemos estar seleccionando a Winda vamos a negar su efecto ya no tenemos el log de las invocaciones especiales así que ya podemos empezar a jugar vamos a estar removiendo Alpha, Beta y Gamma de los Electromagnéticos en Cementerio para podernos invocar a Berserkion luego vamos a activar el efecto de Berserkion vamos a remover a Delta para seleccionar una carta en campo boca abajo va a acabar siendo el Shadow Fusion lo cual acaba siendo muy desafortunado porque en fase de batalla va a acabar recuperando a este específicamente gracias a que todos los monstruos de Shadow acaban flotando vamos a pasar a fase de batalla vamos a utilizar a Berserkion para poder atacar a Winda estamos buscando el mayor daño posible estamos haciendo 3000 de daño y con esto va a caer al Cementerio el Shadow Winda cae al Cementerio va a activar el efecto para seleccionar una magia o trampa a Shadow y la va a poder recuperar así que realmente no hizo diferencia nuestro efecto de la parte de Berserkion para la Main 2 vamos a activar el efecto de Sentry Soldier of Stone todos los monstruos que controlamos son de tipo roca debe ser al menos uno así que lo vamos a invocar de vuelta al campo vamos a pasar el turno Sophie va a estar robando a Sonata es un monstruo de luz va a estarse pensando la jugada se puede estar invocando de manera especial pero va a empezar con Shadow Fusion y ya que controlamos un monstruo del extra deck va a poder estar utilizando materiales directamente desde su deck va a estar utilizando un monstruo de luz un monstruo Shadow y va a estar invocando al Shadow Construct va a hacer sus cadenas como cadena 1 va a acabar siendo Construct como cadena 2 va a acabar siendo ReShadow Wendy que fue el monstruo enviado gracias a la invocación de Construct y con esto va a invocar a Shadow Dragon y luego con el efecto de Construct va a acabar enviando a Beast y Beast le va a generar un robo el mismo robo le va a poder dar Black Luster Soldier que acaba siendo algo muy similar a lo que vimos para el primer duelo va a remover un monstruo de atributo de luz y de oscuridad en cementerio para poder invocar este mismo de la mano al campo va a revisar ahora cuáles son sus posibilidades cuáles son sus jugadas va a utilizar el efecto de Black Luster Soldier para poder seleccionar un monstruo en campo y removerlo va a seleccionar con esto a nuestro Gorgonic Guardian no hay razones aquí para poder negar este mismo efecto así que tenemos que sacar provecho de alguna forma vamos a encadenar el efecto del Gorgonic Guardian y vamos a seleccionar el Shadow Construct en la esperanza de que no pueda deshacerse de todo nuestro campo explicando un poco lo que tenemos en campo tenemos a Berserkion que acaba siendo un monstruo bastante potente si lo llega a destruir nos va a poder generar mucha más ventaja por la parte del campo de Sophie sabemos que hay un monstruo Shadow boca abajo tiene Allure of Darkness para intentar acelerar tiene a D.Va aunque este es un muro defensivo increíble aunque no lo parezca tiene a Black Luster Soldier que ya utilizó su efecto tiene a Construct que tiene su efecto negado así que va a proceder haciendo normal Summon de Sonata y después va a proceder a utilizar los tres monstruos para poder estar pasando a la invocación del Black Luster Soldier Soldier of Chaos que es prácticamente la carta que nos ponen aprietos no tenemos realmente formas para poder estarnos quitando esta salvo el efecto del campo Shadow Construct cayó al cementerio así que permite recuperarle una magia o trampa a Shadow del cementerio va a acabar recuperando el Shadow Fusion debido a que si de alguna forma podemos romper el campo y llegamos a comprometer recursos específicamente que le quitemos toda la utilidad a D.Va va a poder encadenar esta misma para poder utilizar también su monstruo Shadow en campo y poderle sacar mucho más provecho va a pasar a fase de batalla va a atacar con Bloom D.Va a Berserkion aquí se va a activar el efecto tenemos 2000 de diferencia así que se nos van a pasar nuestros puntos de vida luego va a activar el efecto y va a destruir a Berserkion vamos a utilizar el efecto de Berserkion como fue destruido podemos seleccionar nuestros 3 electromagnéticos removidos para poderlos invocar de vuelta al campo vamos a hacer esto mismo vamos a invocar a Gamma, a Alpha y a Beta como la invocación es simultánea podemos estar eligiendo cómo van a activar las cadenas como cadena 1 va a ser Alpha como cadena 2 va a ser Beta como cadena 3 va a ser Gamma para este duelos esta es la primera vez que podemos utilizar a Gamma y con esto vamos a poder invocar a Delta desde la mano luego vamos a hacer la búsqueda de Beta y luego vamos a hacer la búsqueda de Alpha para podernos buscar a nuestro Magna Warrior seguimos en fase de batalla antes de que siga atacando vamos a utilizar el efecto de Gamma luego vamos a utilizar el efecto de Alpha y por último el efecto de Beta para poder intercambiar estos mismos por las versiones de Vainilla vale la pena recordar que no tienen que cambiarse por su mismo nombre es simplemente un monstruo Magna Warrior solamente dio la casualidad que los pudimos estar cambiando de esta forma seguimos en fase de batalla va a utilizar al VLS para poder atacar a Beta va a activar el efecto para poder ganar 1500 puntos de ataque es un monstruo inmune de 4500 es un monstruo gigantesco hay muy pocas formas de podernos quitar este monstruo no tenemos nada en el extra deck una pieza de Burry Love Dragon de Burral Sword Dragon hubiera hecho alguna diferencia pero no la teníamos para este duelo antes de pasar el turno va a colocar el Shadow Fusion y vamos a estar robando nosotros Magnate Induction ahora para mi turno van a suceder muchísimos errores lo primero es que si hubiéramos tenido una buena forma de poder acelerar el deck y hubiéramos trabado al oponente para poder hacer esto gracias a la capacidad que tiene este deck para poder generar cuerpos en campo lo que hubiéramos hecho es que hubiéramos tenido que ir por el colinquedo de los Nightmares es algo que vamos a estar demostrando en unos momentos no obstante el orden de construcción que acabé tomando fue bastante pobre primero utilizamos Alpha para la invocación de Link Spider esto no es necesariamente malo pero ya que tenemos la flecha del Black Looster Soldier Soldier que ellos pudimos haber utilizado esa misma para nuestro provecho vamos a utilizar otros dos monstruos en campo para la invocación de Nightmare Phoenix ya que está colinqueado vamos a utilizar el efecto para poder seleccionar una carta en el campo sabemos que es el Shadow Fusion así que la queremos provocar inmediatamente realmente no tiene motivos para poder estar utilizando esta misma salvo que tuviera cartas en mano pero sabemos que no es así ya que destruimos con Nightmare Phoenix si estaba colinqueado cuando se activó su efecto podemos robar una carta que acaba siendo Twin Twister no nos sirve de absolutamente nada necesitamos seguir acelerando y gracias a los monstruos Nightmare lo vamos a poder hacer vamos a activar Magnet Induction ya que controlamos un monstruo Magnet vamos a poder invocar otro monstruo Magnet Warrior directamente desde el deck pero con un nombre diferente y con esto nos vamos a estar invocando a Beta Beta cuando es invocado nos permite buscarnos otro monstruo Magnet y hay que recordar que los monstruos Magnet y Magna no pueden ser destruidos por lo que resta de este mismo turno sea por batalla o sea por efecto vamos a utilizar los tres monstruos en campo que no son Phoenix para poder invocar a Unicorn vamos a activar el efecto Unicorn para poder seleccionar a Viva necesitamos también deshacernos de esta misma carta y en el proceso vamos a poder estar acelerando vamos a estar robando con esto Danger Jackalope vamos a utilizar el efecto de Danger Jackalope en mano aquí un consejo siempre revuelvan su mano estoy muy acostumbrado a los simuladores automáticos por lo cual me confié en que íbamos a estar utilizando un dado en que la máquina iba a estar seleccionando una carta y aquí ya que no revolví la mano simplemente tiene que estar seleccionando la carta Danger para poderla tirar se va a activar el efecto de Danger Jackalope para poder invocar un monstruo Danger directamente al campo aquí estoy poniendo a Mothman en modo de ataque pero debido al efecto de Jackalope debe llegar el modo de defensa esto no va a hacer ninguna diferencia lo vamos a cambiar al modo de defensa un poco más adelante todavía no hemos hecho Normal Summon todavía podemos invocar a Berserkion tenemos muchísimas formas de extender no obstante la siguiente es la jugada que lo hubiera cambiado todo vamos a hacer Normal Summon de gama y vamos a activar el efecto ahora esto es muy importante y relevante porque nos va a poner un cuerpo de forma adicional en el campo esto va a acabar explotándonos en la cara porque para que el efecto del Black Luster Soldier en Link pueda estarse ejecutando tiene que destruir un monstruo por batalla si aquí nos hubiéramos quedado con solamente dos monstruos hubiéramos podido estar yendo por Nightmare Cerberus que es exactamente lo que vamos a estar haciendo y hubiéramos tenido un colinqueado de tres monstruos Nightmare gracias a los efectos de estos mismos no hubieran podido ser destruidos por efecto por batalla y hubiéramos robado cartas igual al número de monstruos Nightmare que estuvieran colinqueados así que para nuestro turno hubiéramos podido robar tres cartas acelerando de forma significativa el poder estar buscando Magnetic Field y hubiéramos podido aguantar mucho mejor el duelo no obstante invocamos a Cerberus con esto destruimos a Dragón si pudimos robar una carta pero debido a ese mismo monstruo nos va a acabar costando el duelo el robo que nos generó Cerberus acabó siendo Foolish Burial vamos a activar este mismo para poder estar enviando Sentry Soldier of Stone en este turno ya hicimos unas 8 o 9 invocaciones ya excavamos 4 o 5 cartas esto solamente demuestra la capacidad de combo y la velocidad del deck lastimosamente si nos estamos enfrentando contra algo contra lo que no tenemos salida lo único que nos queda es estar haciendo tiempo para el turno de Sophie va a estar robando a Naishadol Ariel es una carta muy potente contra este deck ya que le permite estar removiendo piezas en cementerio las cuales vamos a necesitar para la invocación de nuestro Berserkion va a pasar a fase de batalla va a atacar a Alpha lo va a destruir y gracias al efecto del Black Luster Soldier que este no hace target puede estar removiendo una carta en campo y va a acabar removiendo al Nightmare Unicorn si no hubiera estado Alpha en campo solamente hubiéramos recibido daño de batalla pero nada más no hubiera destruido nada no hubiera ganado un efecto así que esto hubiera hecho una diferencia fundamental va a pasar a Main 2 va a utilizar a Allure of Darkness para poder robar dos cartas no tiene monstruo de atributo de oscuridad pero está robando Shadow Fusion y luego está robando Danger Thunderbird con esto puede estar pagando el costo de la misma y se va a poder quedar con estas cartas en mano luego va a utilizar la Shadow Fusion que robó y ya que tenemos monstruos de extra deck va a poder estar utilizando materiales directamente desde el deck no obstante no se está confiando con el mismo campo que tiene y está utilizando un blanco de luz desde su deck y la misma Naishadol que tenía en la mano para poder invocar a Construct como cadena 1 va a utilizar el efecto Dariel para poder seleccionar 3 de nuestros Magnet Warrior en cementerio y como cadena 2 el efecto de Construct para poder enviar a un monstruo Shadow al cementerio sobre los blancos Magnet que eligió nuestro cementerio acabó siendo una decisión muy inteligente necesitamos los 3 nombres electromagnéticos para poder estar invocando a Berserkion y si está eliminando las 2 copias de Alpha entonces significa que ya solamente nos queda una o que solamente lo podemos invocar de manera especial una vez más por la parte de Delta no acabó siendo una diferencia no obstante acaba siendo otro monstruo que pudimos haber utilizado con Berserkion otra bala si es que lo quieren ver así en este punto no tiene más cartas y nos va a acabar pasando el turno y desafortunadamente vamos a estar robando al Magnetic Field que si hubiéramos tenido más puntos de vida hubiéramos podido estar activando este hubiéramos invocado a Berserkion nos hubiéramos estrellado contra el Black Luster Soldier y otra cosa hubiera sido así que lo que me acabo llevando del duelo es que esta construcción de Magnet Warrior tiene dos graves problemas uno es que no podemos lidiar con cartas a las cuales no se le haga target a menos de que sea de la mano del campo el cual a pesar de que utilizamos 4 copias virtuales siendo Terraforming y 3 de este mismo no es una carta fácil de ver por la parte del extra deck pudimos estar modificando algo para los siguientes juegos pero para este acabó siendo muy tarde por la parte del deck de Sophie funcionó a la perfección lastimosamente no pudimos ver mucho más brillo de las cartas Melodius pero no fue debido a que no las quisiera usar sino que como lo vieron en las manos fueron mucho más ricas en el aspecto de las cartas Danger y de las cartas Shadow y bien eso acaba siendo todo por mi parte si quieren ver muchos más videos de este tipo en el futuro vamos a estar compartiendo muchos más duelos utilizando este mismo deck el de los Magnet Warrior ya que es el protagonista del deck series y también estoy considerando la posibilidad de poder utilizar algunas proxies para poder estar mostrando específicamente las cartas Destiny Hero que nos van a llegar para el futuro también si les gustan los duelos en vivo les recomiendo que revisen los canales de la posada de Iquielos los cuales tienen una excelente edición o el canal de Destiny Draw que específicamente se orienta a los de Remote Duel pero su capacidad de narrar es excelente pero bueno eso es todo lo que tengo para este video muchas gracias por haberlo visto déjenme en los comentarios que les pareció este duelo en vivo ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿hubo alguna jugada ilegal que no viéramos? ¿qué hubieran cambiado? ¿cómo luce su construcción? ¿les gusta este concepto de duelos en vivo y lo quieren seguir viendo para el futuro y todo lo competente respecto a este tema si llegaron hasta aquí déjenme gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente